Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigos y amigas, hoy quiero invitarles a este bonito bordado de esta aplicación. Ya nos adelantamos un poco porque no quiero que se me vayan a aburrir. Estamos deslizando la aguja, bordando todo alrededor de la hoja. Para luego meternos en el centro. Ahora que la máquina está bien. Vamos a hacerle por un ladito el centro. Para no quitar lo que está dibujado. Vamos a hacerle por un ladito el centro. Bien, vamos a cambiar hilo. Pues bien, ahorita vamos a trabajar con este hilo. Ya que no queremos poner rosita para que quede diferente este bordado. Y vamos a iniciar con un pespunte. Vamos a ver. Hacemos unas poquitas rayas Hacemos unas poquitas rayas Hacemos unas poquitas rayas Para que no se salgan los hilos que están en la pura orilla de nuestra aplicación Un poquito más ancho que de lo de costumbre Giramos nuestro bastidor ¡Vamos! 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 Aquí en las orillas tengo que extender un poquito más mi aguja ¡Vamos! 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 Bien, aquí nos metemos un poquito cambiamos hilo bien, vamos a hacer el centro de esta flor está ahí el hilo iris y me da un poquito de problemas, bien pues bien, le vamos a hacer ese trabajo de girando alrededor para protección de las orillas de de nuestro bordado vamos a hacer despacio porque este es hilo iris y ese es más problemas porque como los sonidos son más chicos, fácil se me des, se desenreda, se desacomoda más bien vamos a meter aquí vamos a hacer despacio pues bien, venemos haciendo el encierro de esta bonita servilleta si ustedes me preguntan por qué siempre hago puras servilletas que las servilletas son las que dejan más de utilidad económica y son más rápidas, pero también hago fundas o almohadones como se conocen popularmente manteles, también he bordado he hecho capas de gancho, pero no he tenido la oportunidad de grabar hay una disculpa aquí damos vuelta a nuestro bastidor ya que nuestro bordado es a puro pulso de movimiento de mano en este bordado artesanal y pues tan cordialmente invitadas amigos y amigas esta es la forma que nos queda este otro bordado de aplicaciones en el video anterior mostré que de tela es así floreada para los bailables este, de ahí recorríce esta aplicación y así miles de ideas que podemos hacer para elaborar nuestro trabajo pues muchas gracias por su amable atención espero les haya gustado ahora dale click en me gusta y suscríbete manualidades ángeles amigos y amigas hoy quiero mostrarles ese bordado que estamos